chicos otro mapa nuevo que salió después de su retiro es palermo aquí podemos ver una panorámica de palermo si se dan cuenta es un mapa súper chico es básicamente un patio y los nombres son súper sencillos a pesar de que hay muchos clanes que dicen hoy está en ruina el mapa entero es una ruina pero vamos a tratar de repasar lo mejor posible la bomba está en el tercer piso de esta casa ya esta casa tiene tres pisos este sector de acá se le conoce como monasterio hay clanes que le dicen monasterio otros planes que le dicen grecia otros planes que le dicen salida de metro y supuestamente acá hay una salida del metro pero en realidad es un túnel no más catacumba ya este sector en monasterio tanque ruinas blancas esta casa se le conoce como palomera otro le dicen edificio esto de acá es jardines o pasto entre casa esto es salida de túnel o salida de metro esto se le conoce como l casi todos los clanes dicen l esta casa de aquí le dicen palito palito arriba palito abajo este sector de aquí es baño baño auto esto es puente algunos le dicen puente otro le dicen camino a tercer piso otro le dicen camino a campanario acá en realidad no hay ningún campanario pero le dicen campanario esta casa de aquí es chimenea porque adentro hay una chimenea que no está prendida chimenea esto es palomera casa bomba monasterio todo este sector es monasterio esto es la casa axis este es el sector donde aparecen los axis los axis aparecen al tiro mirando hacia ella y por lo general los aliados aparecen al tiro mirando hacia ella entonces por lo tanto la jugabilidad de este mapa es súper rápida el respawn aliado está aquí en este sector si apareces adelante te vas a bomba o te vas entre casa si apareces acá te vas a enfrentar al tiro a los axis que vienen de frente esto es saco saco arriba saco abajo saco de hueá no a eso no esto es saco nomás saco arriba saco abajo atrás de saco trabajo de túneles o catacumba o metro el segundo piso bomba primer piso bomba bomba en sí y eso sería palermo este sector de acá algunos le dicen casetas otro le dicen rincón y otros sectores más hay todo baño ruina ruina blanca casa media vine palomera sería como los nombres de las partes útiles de este mapa mapa súper bueno sobre interesante muy jugado así que espero les sirva y nos vemos en el siguiente vídeo que son ya los mapas que vamos a lanzar en la siguiente etapa y